a todos como estamos hoy les voy a mostrar algo diferente bien estoy aquí en clase estamos en clases virtuales en este momento todavía seguimos con esto del virus así es nuestro papá no hay estudiantes en este momento no tengo estudiantes allá los tengo en el computador entramos a clase en dos minutos me voy a empezar a conectar en este momento y vamos a llamar lista bien una de las cosas que yo veo que es como complicado es el llamar lista porque porque los nombres no son muy fáciles que uno diga uy qué vaina tan tan fácil d de hacer no espérame pongo mío y bloqueó mi cámara por un segundo están llegando ya los estudiantes no sé si los ven ahí ya están empezando a llegar tenemos bueno tenemos en este momento hay conectados está mandrip está parven kumar está lo que estábic ramsayn está yandijan está seriam dema chanro limbro ya vamos a llamar lista vamos a esperar un poco que se conecten dos minutos más y comenzamos a llamar lista a las personas yo como llamo lista muchachos yo espero que lleguen tomo un screenshot para saber y ponerlos de evidencia que mis estudiantes están en clase y empiezo a llamar lista porque tengo que marcar asistencia recuerden que los estudiantes internacionales tienen que tener asistencia de mínimo 80 por ciento de asistencia en clase cada vez llegan más y más alumnos están conectando se están levantando algunos de ellos bien algunos no ponen la cámara ahorita les digo pongan la cámara y todo el mundo empieza a poner la cámara entonces vamos a esperar que se conecten y ya les voy a decir a ellos vamos a empezar a conectarnos y a decirles a todos ellos vamos a ver morning everyone guys can you turn on the de cámara place vamos a comenzar me tocó ponerlo acá en silencio vamos a comenzar voy a poner mi cámara y vamos a comenzar a llamar lista para ellos voy a ponerlos a todos en mí porque se me olvidó ponerlos en mí así es más fácil para todos vamos a callemos porque todos me hablan al tiempo sonidos con la familia algunos lavándolos otros en el baño otros haciendo de todo pero bueno vamos hoy a esto yo me voy a poner la cámara acá y vamos a hey everyone big heart to you guys big run mampred mohamed y amin we are going to wait a couple of minutes more so we wait for some students so we can call attendance today and i'm going to take the screenshot as well so how we are going to work hello hi chef hello carlos or put your hands up or something by one message from you there on the chat below i will start to call every single of you and if i say your name please send me a message there and say hello okay okay so let's start and i start with a junkie one the hand by fatima chepetling philia dakal bibic sebera karyl gana anish chiamro lim angelo mark my guy chepetling philia ravi signi mani brit sign sandu this is money sabir sign waging john after sign dilon okay for example someone say here if you check the chat below someone's nice call iphone say hello to everyone so if i check this chat and i say that i can say hello to me i don't have idea who's iphone you know so please guys change your name there in your account and change iphone for a real name so I know who you are okay so big around my old students rather walk Maria Francisco Liana from Indonesia side Hassan just me Muhammad Ali Patel Faisan the tinder our Sally and could go on it's got a leak as my child you and I'm trying to move on the net egg they're not sharing filmy Paul Ruben es maria, I guess, really bad with the pronunciation, guys, remember that it's really complicated, I think it's Olu ok, it's the last two students they all know here, so I have the evidence by the screenshot here, one screenshot, two screenshot like that y acabamos, y acabamos, y acabamos esta clase with mes estudiantes, con mis estudiantes, with mis estudiantes acabamos la clase con los estudiantes y como se dan cuenta, cantidad de nombres, hay quien me dice pero hágame el favor, que es la vaina, que es la coda pero nada se puede, se puede, se puede hoy empecé clase, acabo de empezar clase tengo reuniones con los estudiantes tengo que hacer role plays, tengo que certificar algunos documentos y revisar algunas evaluaciones así que empezamos el día de hoy a trabajar mucho trabajo mucho trabajo, porque acá en Australia se trabaja ave maria, bueno, igual que en Colombia, México, Argentina cualquier lugar un abrazo a todos ustedes y empiezo mi día, chao un abrazo a todos ustedes